Música 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 Se han reventado ya tío ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Cállate el tío de salir tú también, eh! ¡Vamoooos! 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 ¡Tú, tú y tú batalla aquí ahora! ¡Vájate! ¡Ah! ¡Bájate! ¡Sale ahí, yo no puedo con el tono! ¡Bien! 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 ¡No lo damos! Lo dejo de abajo, mira! ¡Cambio de abajo! ¡No me voy a accumulate! Me voy a poner las armas bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No puedo! ¡Claro! 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 ¡Пensad! ¡Claro! ¡Claro! van a subir los pulmones por la boca y 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